En el año segundo de Joás hijo de Joachad rey de Israel, comenzó a reinar Amasías hijo de Joás rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y veintinueve años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadan, de Jerusalén, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos, y luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos, los que habían muerto al rey y su padre, mas no mató a los hijos de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo, No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hirió a sí mismo diez mil idumeos en el valle de las Salinas, y tomó a Sela por guerra, y llamó a la Jotel, hasta hoy. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joachaz hijo de Jehu, rey de Israel, diciendo, Ven, y veámonos de rostro. Y Joachaz rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta, El cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardillo, Ciertamente has herido a Edom, y tu corazón te ha envanecido, Gloríate pues, mas estate en tu casa, y porque te entrometerás en un mal, para que caigas tú, y judá contigo. Mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joachaz rey de Israel, y viéronse de rostro él y Amasías rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a sus estancias. Además Joachaz rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá, hijo de Joach hijo de ocho cías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Epráim hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos, y tomó todo el oro y la plata, y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y volvióse a Samaria. Lo demás de los hechos de Joachaz que ejecutó, y sus hazañas, y como peleó contra Amasías rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joachaz con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, y Amasías hijo de Joachaz rey de Judá, vivió después de la muerte de Joachaz hijo de Joachaz rey de Israel, quince años. Lo demás de los hechos de Amasías, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, e hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Lachis, mas enviaron tras él a Lachis, y allá lo mataron. Trajeron, trajeronlo luego sobre caballos, y sepultaronlo en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Hazarías, que era de dieciséis años, e hicieron lo rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año quince de Amasías hijo de Joachaz rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joachaz sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había el hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Garteper. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joachaz, y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y como restituyó a Judá en Israel a Damasco y a Amat, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacharías su hijo.